Bobby Paul Edwards, de 53 años, se declaró culpable de obligar a uno de sus empleados con discapacidad mental a trabajar más de 100 horas a la semana sin pago de su salario. Según se reveló a través de un informe del sitio en línea de la revista People Edwards, quien era manager de un restaurante en el estado de Carolina del Sur, abusó laboralmente de John Christopher Smith, de 30 años, por un período de aproximadamente 5 años. La información compartida por la publicación añade que Smith trabajaba en el restaurante desde que tenía tan solo 12 años, allí realizaba labores como limpiar las mesas, lavar platos y cocinar. Los abusos en contra del trabajador afroamericano iniciaron en el año 2009, cuando Edwards se convirtió en el manager del establecimiento. Primero incrementó sus horas de trabajo, luego dejó de pagarle e inició todo tipo de abuso físico en contra del joven, como golpearlo con cinturones y ollas o quemar su piel con utensilios calientes. Smith, quien sufre de desarrollo cognitivo tardío, reveló a una cadena local que nunca quiso denunciar a su empleador ya que se sentía intimidado. Los abusos ocurrieron hasta el año 2014, cuando la policía arrestó a Edwards luego de que recibieran numerosas quejas de abuso en contra del joven. Suscríbete a nuestro boletín, combatir el tráfico humano y las labores forzadas. Esta es una de las prioridades más grandes del Departamento de Justicia y esta declaración de culpabilidad refleja nuestro compromiso en la búsqueda de justicia para las víctimas de tráfico humano, aseguró el fiscal general John Gore a través de un comunicado. Tras aceptar la culpabilidad de los cargos que se le imputaban, Smith podría enfrentar una condena de hasta 20 años en prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!